Cuatro minutitos, pasaron de las nueve de la mañana. Esto es hoy, jueves, en Rosario y en toda la Argentina también. Y tenemos otras propuestas para hacer este jueves a la noche. ¿Conocen la cúpula de Plataforma La Barden, la terracita? Hoy vamos a tener una noche genial para estar en la terraza de la Plataforma La Barden. Y sobre todo porque estamos muy bien acompañados con este trío de mujeres divinas. El Miau trío. Hola chicas. Hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Ellas son Mariana, Rocío y Rocío, ¿ok? Así es. Y tienen una estética muy particular. A ver cómo lo definimos. ¿Es jazz del 30 o una cosa así? Exacto. Sí. Jazz vocal de los años 30. Me encantó. Las chicas suenan muy bien. Nosotros estuvimos regalando entradas así que estuvimos compartiendo algunos videos de ustedes. Mirá, allí están. Y la verdad es que suenan de forma exquisita, chicas. Es muy lindo. ¿Cómo se les ocurrió ingresar a esto, cantar el tipo jazz de los años 30? Fue muy intuitivo. A las tres nos gustaba mucho el género y de repente, nada, nos gustó una partitura. Empezamos a hacerlo y nos enamoramos. Sentimos como que funcionaba, sucedían cosas. Porque las escuchamos, ahora las vamos a escuchar en vivo obviamente, pero es casi que nos remonta a otros tiempos, a las películas en blanco y negro, al principio del cine, ¿no? Algo así, esa estética. Exactamente, sí. Hacemos también canciones nuestras y también estuvimos recorriendo otros estilos y demás, pero empezamos con esos temas que eran de las Boswell Sisters, Mills Brothers, bandas que nos inspiraron un montón. Bueno, la verdad es que para disfrutarlas hay que escucharlas. Así que todo de ustedes, chicas. Vamos. ¡Gracias! 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 Keep your spirit way up high Look out to the sky Stand up and shout Hallelujah Hallelujah ¡Hallelujah! If that old devil should grab your hand He's one thing that he can't say Shout, sister Shout, sister Shout, oh Shout, oh Oh, da-da-da-da-da Oh, da-da-da-da-da Oh, shout, oh, shout Come on down just a little bit short Oh, da-da-da-da-da-da Oh, da-da-da-da-da-da-da Shout, oh, shout, sister Just tell old Satan how you feel Get that old devil right off your ears Shout, sister, shout, sister Shout, 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 shout Muchas gracias chicas, vieron que les dije que era una maravilla Esto de remitirse y meterse en el tiempo con las voces de estas chicas tan jovencitas Ustedes son de Buenos Aires, ¿no? Así es ¿Y hace mucho que comenzaron este trío? Cuatro años Ah, bien, bien Pero es la primera vez que vienen Rosario, ¿o no? No Rosario fue nuestro primer amor Pero no me digas La primera gira fue en Rosario Nunca las fui a ver en vivo La verdad es que tengo la primera vez De hecho, es acá trabajando la posibilidad de escucharlas Y me encantó, chicas Qué lindo ¿Conocen la terracita de la Labardem? Por fotos Ah, eso no Con una noche como la que va a ser hoy Sí, sí, lo podemos creer Divino para poder disfrutarlas Bueno, si ustedes quieren podemos disfrutar un poquitito más Claro ¿Una canción más? Dale Vamos con la canción más vieja del repertorio de Miao Trio Dale Se llama Hand Me Down, My Walking Cane Es una canción del 1800 Súper, súper antigua Ay, qué lindo Bueno, voy a desenchufar el ukelele Bueno Pedido permiso a la señora televisión Ah, paraleta Yo pedí permiso Yo pedí permiso No pasa nada Chicas, nos vamos a ubicar para poder seguir disfrutándolas Efectos especiales Todo suyo No pasa nada ¡Suscríbete al canal!